Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen aquí en Radio TV punto MX. Ya saben, soy Roberto Yañez. Y desde el corazón de la condesa, pues nos comunicamos a todos ustedes. Y hoy, la verdad, esta cabina huele a talento. Mucho talento. Porque de verdad que los sudan y no porque no quiera decir que no vengan bañaditos. Pero son dos personas que, bueno, han hecho que nos apasionemos, lloremos, patalemos, nos enamoremos y todo a través de tus personajes. Pero hoy específicamente viene por un proyecto y una obra que la verdad nos va a dejar con el alma en el hilo. Se trata nada menos de Sombras del Paraíso y ella es la primera actriz Ángeles Marín. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ya te dicen la intensa. Ya, ya me hiciste intensa. No, es que eres intensa. ¿Soy intensa? Sí, sí, sí. Pues un actor que no es intenso no sirve para nada. Ahí está. Y ahí está el señor, el otro señor que seguramente ustedes lo identifican porque generalmente le dan los papeles de malo, 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 malo. Pero no es malo, es bueno, es nada más lo que. Es lo que quieres. Cuidado. Oh, bueno. Yo que te quiero vender aquí para ver si alguna, alguna chica se avienta. Digo, o sea, digo, ya ven que luego les gustan así. Pégame, pero no me dejes. Así me dicen mucho, ¿eh? Sí. De verdad. Dicen, a ver, véngase para acá. Para mí sí, pégueme, golpeme, bueno. Ahí está. Ya tienes la fama en el personaje. Eso está bueno, está bueno. Pero ahora están ambos en esta complicidad. Ángeles como actriz y nada menos que Alberto como dramaturgo. Vamos a empezar por quién, a ver, por el papá o por la mamá? Por el dramaturgo. Por el dramaturgo, perfecto. A ver, señor, usted actor es prácticamente tu debut en teatro profesional con una de tus obras. ¿Qué se siente? Pues fíjate que yo he sido muy pudoroso porque estuve cerca de los grandes dramaturgos. Ni nada más ni nada menos que cerca de Emilio Carvallido, de Víctor Borras con banda y de Jesús González Dávila. No más. Échate esa. Sí. Entonces, pues yo decía, yo no tengo nada absolutamente que mostrar ante ellos, ¿no? Pero en una ocasión, yo lo que hacía con mis textos era montarlos con los alumnos. En una ocasión, Víctor Borras con banda vio una de mis obras, Apocalipsis Nel se llama, que es una antipastorela. Yo odio las pastorelas aquí entre nos. Entonces, esta obra es todo lo opuesto a una pastorela y en el contexto es en una vecindad y ahí es donde va a nacer el niño Dios. Dios. Entonces, bueno, es divertida. La vio y me dijo, tienes que seguir escribiendo. Pues sí. Y ya con su anuencia, con su padrinazgo, entonces continué escribiendo. Sin embargo, guardaba las obras, las guardaba. Y esta obra la rescató Ángeles Marín junto con Víctor Carpinteo. ¿Te ayudó a hacer limpieza o cómo fue? Sí, la rescató porque me dijo. Ya estamos viendo, pero permítame, déjame, se colocase un poquito. Esto que estamos viendo es nada menos que un parte del video para que ustedes vayan ya a esta obra que obviamente está ejecutando Ángeles Marín y que es precisamente la de la dramaturgia de Alberto Estrella. A ver, ahora sí, sigamos. Bueno, y entonces, pues Ángeles junto con Víctor, yo creo que me quisieron dar un regalo de bienvenida después de que estuve ausente fuera de México un par de años y cuando regreso pues me encuentro con esta hermosa sorpresa. Yo no quise ver ningún ensayo, no quise saber nada del montaje. Únicamente antes de iniciar los ensayos me invitaron a una cafetería, Ángeles Leyo, y cuando me pasan el texto, lo que vi es que habían quitado toda la puntuación. No existía puntuación. Es como lo de Saramago. Sí, sí, sí. En donde tú puedes tomarlo en cualquier punto. Ensayo sobre la ceguera. Exactamente. Sí. Y que le vas dando sentido y significado a través de que tú vas eligiendo cómo la frase toca en ti. Y esa fue la lectura que me hicieron y a partir de entonces pues encontré yo pues que la obra tenía como un valor aparte del que yo había creído y cuando vi el estreno pues me quedé muy muy sorprendido porque desconocí la obra. Lo cual es muy bueno. Claro. Y lo que dije al final de ese día pues fue que el texto era únicamente un pretexto para mostrar el gran talento de Ángeles Marín y del director Víctor Garcanteiro. Órale. No, y la verdad que sí, digo, me queda claro que yo estuve precisamente en la función de estreno y sin un, o sea, yo me quedé mudo porque las emociones, o sea, el texto en sí lo que te plantea es una problemática que pues estamos viviendo en todos lados y que de repente no nos damos cuenta desde el hecho de ver a alguien que no tiene, alguien que está en un área de servicio y no nos imaginamos todo lo que tiene detrás, ¿no? La persona. Entonces, ¿y qué sentiste ahora que ya la viste y en qué año la escribiste? Pues, eh... ¿Ya tiene rato? Pues no muchísimísimo rato pero sí tiene ya unos cuatro años, más o menos cuatro o cinco años. Y después se depuró un poco la obra y pues lo que yo sentí es que ya no era mía la obra. Claro. Llega un punto en donde la gente la acepta y la gente se la apropia, igual que la actriz en este caso. Así pasa con los actores, ¿eh? Nosotros ya tomamos el texto y de repente ya no es del dramaturgo. El personaje te elige, ¿no? En un momento dado. Eso es muy bonito. Ya no es que uno esté buscando un personaje, sino igual que en Pirandello, el personaje busca a su actor. Ahí es el autor, pero aquí es al actor. Oye, ¿y qué pasa cuando la actriz es medio inquieta y se vuelve a subir al tren de las emociones? Porque sí eres intensa. Perdón, perdón, discúlpame. O sea, tranquis no eres. O sea, ¿te acuerdas que te dije saliendo del teatro? Dije, oye, recomiéndame a tu psicólogo, te recomiendo al mío. Pues es que esa es la mejor terapia, ¿eh? Y yo creo que por eso uno lo necesita porque es la mejor terapia. Ahí vuelcas todo, ahí lo dejas todo. Claro. Y ya no te llevas nada a tu casa o no, Ángel. Oye, dice Alberto que tú rescataste en una búsqueda este texto que estaba ahí guardado y este, ¿cuál fue tu primera impresión para que decir, la quiero hacer? A ver. Yo ya había leído otra obra que nos... Ya la habías echado, que seguramente en algún momento ya encarrilados la van a hacer. Sí, y esa sí es comedia, ¿verdad, Alberto? Una comedia de humor negro. De humor negro. Sí, nos vamos a acordar entonces de, no sé si alguna vez ustedes trabajaron con Hugo Arguelles, que es como un maestro de la comedia negra, ¿no? Ajá. En algún momento. Pero bueno, a ver, platícanos un poquito para que conozcan y sobre todo para que ustedes se animen a que vayan. Esto, nos quedan prácticamente cuatro domingos, ¿verdad? Este domingo. Ah, sí, cuatro domingos. Cuatro domingos para que vayan a la teatrería, que es el... ¿por qué se me olvida? La sala B. La sala B de la teatrería, que está en Tabasco 152, en la colonia Roma, a las 7 de la noche. Los domingos, que es un horario muy ad hoc, para que ustedes puedan ver lo que es verdaderamente, como diría la famosa Elia Domensayo, teatro con T mayúscula. Y ahora hay una cuestión con el horario, fíjate que generalmente las obras son a las 6 de la tarde, pero a mí se me ha hecho muy cómodo, y a la gente también lo ha dicho, a las 7, porque después de la comida familiar y todo eso, generalmente a las 6 de la tarde queda uno como muy apretado. Sí, totalmente. Pero al ser a las 7 de la noche, está hoy uno como más relajado. Además, la obra dura como una hora 15, una hora 10, así que saldrán temprano, podrán ir a cenar y a platicar de la obra y de la actriz y de la dirección, que me parece una dirección impecable. Víctor Pintero, que la verdad también, pues, ¿te hizo sufrir o cómo fue? No, fíjate... Ah, bueno, pero íbamos a platicar primero de qué trata la... De Alma. A ver, ¿de qué trata la obra? Pues, Alma es una enfermera que, bueno, no le ha gustado mucho su profesión de enfermería, ¿no? Pero su madre la mandó a estudiar y creo que su madre lo hizo con doble sentido, ¿no? O sea, para que tuviera ella un empleo y era una inversión a largo plazo para que, pues, la cuidara durante sus últimos años. ¿Por qué? Porque sus hijos, ella, pues, la madre de carácter fuerte, pues, no mantuvo a sus hijos cerca de ella. Claro. Entonces, Alma, que fue una hija adoptada, pues, dijo, ella me va a cuidar, ¿no? Y creo que siempre hay en las familias, ya sea la madre o el padre, como que elige, ¿no? Como que elige al hijo que la va a cuidar. Por ejemplo, nosotros que fuimos muchísimos. No me veas. No, no te veo, yo no sé tu vida. Pero sí, o sea, yo fui de nueve hermanos y sí, siempre hay, como que la madre se inclina a alguien o siente. O el hijo también. O el hijo también. Si dice yo me hago cargo, a lo mejor no conscientemente. O no conscientemente, ¿no? Sí, pero aquí hay un texto que dice, cuando llegan las cargas todo el mundo huye, porque, pues, es una carga pesada, ser responsable de alguien que empieza a perder sus facultades. Oye, pero tú vienes de práctica, tú también eres de familia grande. Seis. Seis hermanos, somos, en realidad somos siete. Siete. Puros hombres. Ok. Yo soy, en mero en medio estoy. Bueno, aquí la cuestión es que es una relación, no nada más entre madre e hija. Claro. Puede ser del hijo al padre, o puede ser de la hija al padre, o del hermano al hermano. El esposo a las personas. Exactamente, yo creo que es una codependencia que puede surgir en, inclusive en la amistad, ¿no? Muchas veces, o en una relación de pareja también, ¿no? Sí, se da, totalmente. Entonces, me parece que eso es lo que hace que nos identifiquemos con el hecho. Esta señora que les comentaba que se abrazó a mí y lloraba y lloraba y lloraba, es una catarsis tremenda. Ah, es que nos comentaba antes de entrar a nosotros al programa, de que en una función de plano, una señora, este, pues... Se volcó. Se volcó totalmente y en llanto y... Me abrazaba y me daba las gracias y yo decía, pues, me está agradeciendo si está sufriendo. Pero se estaba vaciando. Pero es esta cuestión de la catarsis, ¿no? Así es, la purificación que decían los griegos, el hecho de soltar esas cuestiones emotivas que muchas veces se van cerrando y que no encuentran una vía de escape. Entonces, qué forma tan hermosa que a través del arte, a través del teatro, la gente pueda encontrar un camino para poder vaciarse emotivamente. Y la señora no es que hubiera tenido, me dijo inclusive que no tenía hijas, pero qué cosa tendría ahí que le tocó y que, pues, se conectó. Y creo que eso pasa mucho. Y también tiene mucho que ver con cómo la dirección va haciendo que uno no descanse en ningún momento. Entonces, detiene, como dijiste tú al principio, al filo de la butaca de interpretación. No sabes qué va a pasar, no sabes hacia dónde va y eso es muy interesante, creo yo. Fíjate que un poquito sí adiviné el final. ¿Sí? Sí, porque, pero no se los voy a decir, porque obviamente vayan a verla. Pero, es que es subirte al tren de la montaña rusa, o sea, realmente, incluso la propuesta de la escenografía, las luces estas, de repente se ven como, como, este, esperanzadoras, de repente como fantasmas, de repente como, es lo único que hay, o sea, no sé. Son como mis luciérnagas. Como todo, o sea, yo lo vi, o sea. Es que es como, puede ser un limbo, puede ser un sueño, puede ser la realidad, puede ser que se esté pasando, puede ser que sea el pensamiento del otro. Creo que en la dirección esto hizo que la obra tomara otra relevancia. Si no se sabe realmente si es Salma la que está en ese momento, o es tal vez también la, el recuerdo o la memoria de la madre, ¿no? O podría ser, este, sabes, hasta me acordé de esta película de, de este, ay, ¿por qué? Psicosis. Ah, sí. Totalmente me acordé, y hay una parte que yo dije, dije, ay, bueno, pero no es de terror, no es de terror, no es de terror, vaya. Bueno, es, es de un, un terror, un terror oculto, y sí, es una especie de thriller también, ¿no? Sí, porque. Psicológico. De repente empieza de una forma y termina con un tono de pieza, ¿no? Entonces, para los que sí fueron a la escuela. Y fíjate que hemos hecho muy buen equipo, ¿no? Oye, lo que a mí me decían que en los ensayos, que se divertían muchísimo, ¿no? Sí. Si la pasaba riendo, no, yo nunca fui, nunca finamos cuando me decían, ay, qué divertido estuvo el ensayo, dije, ah, bueno, la habrán convertido en comedia o en farsa, dije yo. Es que algo pasa ya, este, con el equipo que hemos hecho, Víctor y yo como actor. Sí, como actor, director. Director, claro. ¿Cuántas horas llevan ya? Esta es la cuarta, la cuarta hora que me dirigen, que me dirige Víctor. Oye, y se aman, se odian, se dejan de ver, este, ¿cómo es esta relación? No, 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 nos odiamos. No, no, porque pasa, luego pasa este rollo de la, de, de, entre... A ver, la codependencia otra vez. La codependencia, ¿no? Oye, puede ser de una expresión, director, ¿verdad? Sí, andale, ya estamos de, yo ya soy codependiente de Víctor. Está bien. Porque me gusta que me digan, ¿quién cuida a quién? ¿No? De repente dice, otra vez. No aprende. O hay gente que dice, otra vez ustedes. Y entonces, Víctor, una vez ya estaba preocupado realmente de que dijeran, otra vez, pues no conoces a otra actriz. Pero además se ve, ¿no? Pero oye, se hacen equipos así. Oye, si Berman, ¿verdad? Con Lee Bullman, por ejemplo. Pues digo, Woody Allen, pues sí, con Nia Farrow y así, pues se van haciendo. Y Nia Ritoria tiene su equipo de trabajo y son los mismos los que trabajan. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros este equipo? Incluso a ti te ha tocado trabajar con productores. Con Ripstein, por ejemplo, ¿no? Exacto, por supuesto. Que tiene su equipo de trabajo, Jaime Humberto Hermosillo. Es la única manera de realmente ir evolucionando. Exacto, pero hay algo de cierto en esos equipos que afortunadamente hay el talento para poder trabajar todo lo que quieras. Ah, claro. Si no, no lo harías. Y nos entendemos, ya cada vez nos entendemos más. Yo creo que Víctor me dice, oye Ángeles, y le digo, sí. Ya nada más oyes el tonito, o la pestaña cuatro se levantó para allá. O sea, ya nos entendemos y sí nos divertimos en los ensayos. Desde la danza, también que la danza fue fuerte, pues también era, pues sí, se va dando suavecito. No sabemos en qué momento, ahí está ya lo que queremos, lo que pensamos, lo que nos imaginamos. Y pues siempre hay alguna propuesta mía, a él le gusta o no le gusta. Nunca digo yo, voy a hacer esto, quiero hacer esto, no. O sea, porque yo siempre pienso que debe haber un director. Ah, no, claro. Hay muchos actores, actrices que les gusta dirigirse y no hacen caso. Y a los demás también los dirigen, a pesar de que no tengan el título todavía, ¿no? Sí, y entonces yo... O los honorarios. Precisamente siempre, pues, tienes que tener un director. Claro. Entonces, pues, hemos hecho buena mancuerna y ahora un trío. Oye, ¿cuál es la experiencia ahora a ti como actriz? Porque vienes de otra obra bastante fuerte, que también me mandó a psicoterapia. ¿Ahí a dónde te mandó? Ya sabes. No, ya me lo cuentan. La que acabas de hacer en el teatro, este... Salvador Novo. Sí, de Salvador Novo, que además que espacialmente. Ajá, sí, sí. La de Cállate y Rema. Cállate y Rema. Sí, no, ya te está. Qué bello, por favor. Está la bello. Es de las veces que gozas tanto que no quieres que termine. Y a la vez quieres que termine porque... Porque estás sufriendo. Ya es así. Ya es demasiado, ¿no? Sí, hay algo de masoco. Debes de tener algo de masoco. Pero, este... Esta obra... Ya me vas a mandar con el siguiente. Uy, ya. Es buena, te voy a dar un descuento. Porque es que ahorita, nuevamente, ya hay que cuidarse de los... Pues a lo mejor sí soy masoco, ¿eh? Porque hay amistades que me dicen, oye, ya es algo de comedia, ¿no? Yo alguna vez te vi leer comedia y sí te queda. Ya quedaron, ya quedaron. O sea, ya hay otra obra ahí que ya le echaron el ojo a cara. Se llama Las Devoradoras. Mira, y además... Hicimos una lectura en el Círculo Total y encantó. Con Sai de Silvia. Con Sai de Silvia. Ah, sí. Absolutamente. Ah, que, por cierto, estamos subiendo a las redes los testimonios de personalidades. Claro. De inicio, y digo, quien quiera también dar su... De público, por supuesto. Exactamente, quien quiera dar su opinión. Porque creo que es la forma en la que ahora se está enterando mucha gente. Claro. De qué opina alguien que tiene, digamos, una cercanía con su profesión, con la profesión ad hoc. Y ver, porque somos muy exigentes de pronto. Ahora, Silvia Zahuer te está dando ese testimonio que da, enalteciendo el trabajo de Ángeles. Métase, por favor, al Face de Ángeles Marín. Sí. Sai de Silvia. Hasta ahí. ¿Quién más ahorita? Cristina Michaus. No más. Ajá. Este próximo domingo, bueno, lo voy a decir ni hablar, va a ir María Rojo. Entonces, bueno, las mejores actrices están yendo y están reconociendo. Que eso es muy hermoso también. Claro. Cuando una actriz que es grande, reconoce el trabajo de otra actriz grande también. Porque generalmente hay ahí un, pues es una cuestión de egos, ¿no? De que tu caberina es más grande que el mío. No, deja de eso. En donde dicen, pues, ¿por qué ella tiene, o por qué está tan bien en la obra, verdad? Entonces, pero aquí hay esa, ese cariño y respeto por el trabajo de otra actriz. Porque son inteligentes, o sea, digo, la gente inteligente siempre va y va a reconocer tu chamba. O sea, cuando no, dices, pues, ¿para qué? Ah, fue a Adriana Roel también que le encantó y le fascinó la obra, ¿no? Uy, yo. Emoé de la Paz. Emoé, que también está muy contenta. Marta Luna. Bueno. Marta, exactamente. Pero le vamos a pedir, yo mañana que tengo clase con ella, le voy a decir que me haga un testimonio ahí de la obra. Es que es importante también que, pues, desafortunadamente las temporadas son muy cortas ahora en esta época. Entonces hay que aprovechar. Estuvo lleno, por eso les recomendamos que lleguen temprano o que compren su boleto en línea ahí en la teatrería. www.lateatrería.com Exacto. Y ahorita hay un descuento. Y además, déjenme decirles, yo, cuando ando en Estudiant Pobre, entonces, este, que además también se vale, ¿eh? Cuando hacen esas opciones de la promoción, ahora en la teatrería tú llegas y está la tarjeta, la tomas y atrás dice el descuento. Entonces ya llegas. Ah, bueno. Llegas con cara de. Pero yo me arriesgo y como soy coproductor también les ofrecemos el 40% de descuento para este domingo, ¿no? Para estar. Para que vayan a estar por parte de la obra. Lo mencionan nada más que dijimos en el programa que el 40%. O sea, que vean el programa o que vean la repetición, de todas maneras, no hay ningún problema. Porque lo vamos a subir a las redes para que ustedes puedan tener esta opción porque realmente vale la pena. Ya saben que aquí, este, no somos Marta la Piadosa y no andamos haciendo caravana a nadie. O sea, cuando es bueno, es bueno. Cuando no, pues ya saben. Cuando vean que la entrevista dura cinco minutos, ya saben que es. Porque aquí hubo billetes. Voy a augurar una cosa. Ángeles Marín se va a ganar el premio a la mejor actriz este año en las, en todas las asociaciones. Yo te lo digo, Ángeles. Ahí estás. Guau. Sí, de verdad. Estás espléndido. Sí. Es que sí, la verdad, no, no se puede intrigar, pero sí. No, no, estás, este, este personaje. Pues es que con un texto así de Alberto Estrella, oye. Sí lo gozas. No me lo devuelvas. No, sí, ya no se lo voy a dar nunca. O sea, tengo que. Oye, hay que meterlo al. Tengo que viajar a todos lados. Hay que meterlo al. Sí, total. Al, 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 ¿cómo se llama este concurso de monólogos? El de teatro a una sola voz, pues ya pasó, ahora será para el año que entra. Bueno, el año que entra. Pero el año que entra ya va a haber más, este. Who cares, el talento no se va. Ah, no, ahí está. Claro, ahí está. Y la obra va a jugar. Y la obra va madurando, va creciendo. Bueno, y estamos en mayo, entonces, pero ya la, ya se está yendo el año. Ay, sí, qué raro. Afortunadamente. Afortunadamente. Yo sí quiero que acabes de año. Pero hay otros festivales de monólogos que tenemos que entrar en otros festivales. Yo aquí en mi terapia a cuadro. En tu terapia. Y tú ya me andas mandando a mí. Bueno, vamos a Monterrey. Eso yo se los adelanto ya. En Casa Musa. El, en junio, el 14 y 15, perdón, 14 y 15 de junio, en Casa Musa, ahí en Monterrey. Que es un espacio muy lindo y donde está llevando también buen teatro, Hernán Galindo. Y, pues, ahí estaremos esos dos días. Se los adelanto desde ahorita ya a Monterrey, en Casa Musa, 14 y 15 de junio. En Monterrey. Entonces, para que ustedes también, nuestros amigos, porque yo sé que nos ven en provincia, y si están buscando opciones para invertir, obviamente, pues, mira, la obra está a nivel producción, pues, se puede cargar y se lleva bien. Entonces, no hay bronca y es, yo creo que es un éxito por, simplemente por la, por este trío de personales que llevan tanto tiempo en teatro, obviamente, avalados con el talento de Alberto Estrella, Ángeles Marín y el director. Y, pues, posiblemente vayamos a Saltillo, posiblemente hasta también a Córdoba, Guanajuato y Córdoba con el festival de Emilio Carvallero. De Emilio Carvallero. Yo sé cargar maletas, ¿eh? Y también te puedo pasar el clínex para que no sudes. Ah, no, pues, no. Pero suda mucho en el escenario, entonces. Ah, no, no, toalla. No, ya sé. Para que no salgas fría. Para mi café o para mi refeja. Oye, pero acaba como si hubiera echado una pelea. Es la mejor dieta, ¿no? De Once Rounds, de verdad. Sí, cuando estoy en temporada no hago dieta. Porque, pues, sea, como. Oye, ¿qué ha dicho la gente a ti como actriz? Porque, obviamente, hay gente que te espera después de la función. ¿Cuál ha sido esta retroalimentación hacia la actriz o hacia el personaje o a la obra, como en el caso que nos comentó este Alberto? Pues, los comentarios son muy buenos. Bueno, pues, que está maravillosa, que les encanta, que todos estos cambios que tengo de personaje, que de repente vienen escenas que nunca las imaginas que esta enfermera las va a hacer. El cambio que hay ahí de madre e hija. Bueno, hay un mix ahí. Se sorprenden mucho con esa escena. Me lo han dicho, nunca lo esperábamos. Hay una escena 3X, se los advierto. Y con esa, bueno. Ah, sí, oigan. Esa escena 3X. También se vale. Hay gente que se identifica, ¿tú crees? Pues, claro. Pues, es que, ¿cómo no? Pues, desde cuándo hay muchos que no tienen servicio. Acuérdate que este país, o sea, alguien, alguien, alguien dijo. Dice, yo me la imaginé igualito. Así me ha dicho. Oye, no decimos el nombre también, pero es esta mujer que dijo, yo quiero uno así, ¿verdad? Que dijo, así ha sido mi fantasía toda la vida, ¿verdad? Quiero uno así. Y, pues, es que imagínate esta enfermera reprimida sexualmente y esa escena donde explota, pues, explota, ¿no? Sí. Y, a lo mejor, cada función va a explotar más. Pues, es que ya que uno conoce el caminito, ya sabe por dónde. Igual, ¿no? Digo, ya hasta que se aburra o le diga al director, no, ya cámbiale de... Oye, yo quiero mencionar también la escenografía de Mónica Kubli, que hizo un extraordinario trabajo. Mónica, te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande y todo el ánimo a Mónica está un poquito, ahorita, delicadita, pero, pues, estamos apoyándola a Mónica. Qué gran talento, hizo un trabajo espléndido en la iluminación y en el espacio escénico. Esta proyección parece algo tan sencillo, ¿verdad? No, 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 la verdad, a mí me recreó muchas cosas, como les mencionaba, esta cuestión como de las luces, de entre esperanza, entre... Es lo único que queda, córrele y apégate a una. Este, los cuadros, que, bueno, el piso... ¿Qué tal el piso? Que te da esta, como infinito, que de repente, puedes llegar hasta donde quieras o a la vez te encierra. Es muy chistoso, ¿verdad? Y, bueno, y mencionó también el espléndido trabajo de producción de Luis Cárdenas, que, pues, está ahí apoyando en todo. Qué gran trabajo de Luis, gracias, Luis Cárdenas. Que, además, está nominado, déjenme decirle. Sí. Esperemos que lo gane, porque sí, a mí se me gustó su trabajo. ¿En Calle de Tirrama? En Calle, sí. No, en las de Pequeñas Infedilidades. Pequeñas Infedilidades. Hay uno ahí que le está haciendo sombra, pero ahorita le llamamos a los buenos. Vamos a votar. Ya ves que ahora está de moda esto de los votos. Oye, sí. Muy bien. O sea, para ir al baño hay que votar. Entonces, este, pero bueno. Cuatro funciones, por favor, asistan el domingo a las siete de la noche. Después de que coman con la familia, llévense a la familia. El espacio es muy cómodo. La tertería, la verdad, a mí es un espacio que me gusta mucho, porque la cuestión es... Están cuidando mucho la selección de las obras que se están presentando. Eso habla del nivel. Y para la gente que ama el teatro, para la gente que le gusta un lugar donde puede estar cómodo, donde puede tomar un café, donde puede platicar, donde puede pasar a ver una obra, salir y seguir hablando sobre el tema, ¿no? Así es. Entonces... Pues es que el teatro da esa posibilidad. Tener esta exploración terna y de reflejo que finalmente es una de las cualidades absolutas del teatro, en donde uno se identifica y donde uno encuentra identidad. Yo espero que la encuentren en esta obra, que se llama Sombras en el Paraíso, con la extraordinaria actuación de Ángeles Marín, la dirección de Víctor Carpinteiro. Y el maravilloso texto de Alberto Estrella. Gracias. Sí. O sea, no es que se estén echando guayabas, pero es que la verdad son talentosos. Entonces... ¿Qué se le va a hacer? Nos contamos los tres. ¿Qué se le va a hacer? Y todo sea porque sigan haciendo más obras y esta que ya... Comedia negra que ya estás ahí. Y ya estás fraguando. Fraguando. O sea, para que te liberes un poquito de estas intensidades. Pues más intensa, ni modo. ¿No? Pero lo padre es que lo demuestras a través del talento. Yo creo que es una gran virtud. Porque yo conozco a varias intensas y que son actrices que se vuelven intensas, pero para pedir su café. Ah, ya. Y luego le dices, pues, ¿qué crees que en el escenario no eres lo que dices que eres? Oye, Ángeles, estoy escribiendo otra para ti. ¿Sí? Sí. Una golondrina si hace primaveras. Espero que ya esté registrado el título. Sí, ya está registrado. Perfecto. Porque ya sabes que aquí luego nunca esperas y ya te ganan. Agarran todo. Oye, entonces ya... Pues ya me estoy también dedicando. No, tú ya estás en dramaturgo. También en dramaturgo. Si te ves así de plano que te llegue a ganar, a comer. Me veo creando. O sea, o como productor, o como dramaturgo, como actor, o como algo dentro de esto. Pero yo quiero conocer las entrañas total y absolutamente del hecho artístico y creativo. Y pues ahorita me está dando por esto y no lo voy a parar. Yo voy a dejar. Escribí mucho ahora que estuve fuera. Escribí cuatro cortometrajes. Que por cierto ya hicimos uno. Ah, qué maravilla. Nada menos. O sea, él... ¿Ves el sencillo? El sencillo. Esa es la ventaja de tener cara... Es tener cara de malo porque todas te juntas con pura buena. Claro. No, él tiene cara de malo en sus personajes, pero es un pan de Dios. No me quites a mí mi mérito. ¿Estás bien? No, di que no. Es un pan de Dios. Pero eso es... Ese es su charme. Vamos a decirlo. Eso vende más. No. Y ya después ven... Es que sí es cierto. Sí es cierto. O sea, perdón, pero... Bueno, entonces yo quiero hacer una obra de maldita también. Sí, claro. Donde... De veras... Golpeadora. Hay algo que... Bueno, no me digas que Alma es tan blanca palma. No, Alma sí. Yo no dejaría que me pusieran una vacuna, la verdad. Yo no dejaría. Dije, no, no, no. Oye, esto lo voy a decir porque es el inicio de la obra. Duerme a sus pacientes para irse... Para salir. Para salir de antes. Les da... Por lo menos... Bueno, pero por lo menos los deja ya... Tranquilitos. Para que se dé una... Pero no, por eso no se hace. No, pues no, imagínate. Y que no dudo, obviamente... ¿Y qué tal que se le pase, no? Sí. La dosis y ya. Que se le pase la... A la persona, digo, porque ya sabes que cada quien tiene diferentes dosis, ¿no? Entonces... Claro, que uno se quede por ahí despierto. O que se le cruce con otra cosa y es un peligro. Así que no estamos dando malas ideas. Simplemente es... Vayan y pongan sus emociones al... Al exporte. Al borde. Al límite. Totalmente, sí. Además, este... Además se apreció súper accesible. O sea, yo considero que está súper bien. Y bueno, sí, se llenó la función pasada y la antepasada. Así que les recomendamos que lleguen temprano o que compren sus boletos. Sí, a mí ya me tocó ver gente que se quedó afuera. Entonces, este... En cierto modo te da como cierta alegría. Porque es que padre porque está lleno. Pero tampoco está padre porque esa gente se queda afuera, ¿no? Pero por eso hay que llegar temprano y yo para... O comprar en línea. O comprar en línea. Para asegurar. De una vez, o sea, ya... Es el mismo precio en línea y en taquilla. Entonces, vayan, lleven a la familia, a todo. ¿A partir de qué edad la recomiendas? Pues mira, acaban de ir mis sobrinos. Tienen 14, 15 años. Bueno, pero seguramente leen. Ellos ya han visto teatro desde los 13 años. Ah, pues esta. Ah, pues sí. ¿Te acuerdas que en el círculo de teatro le iban a ver todas las obras? Y tu sobrino ya es actor. Pero... Ah, mira. Mira, si tienen un criterio amplio las personas... Los papás. Que llevan a sus hijos los papás. Pues ellos considerarán 15, 16 años ya podrán ver la obra. Además de mi sobrina dio una crítica tan... ¿Qué te dijo? A ver, eso está interesante. Una milenia joven. Sí, sí, sí. O bueno, ya son de la nueva generación. ¿Cómo se llaman ahora? Ya no me acuerdo. Tiene un nombrecito. Ah, ya. Bueno, ahorita... ¿Ya cumplieron a cambiar? Sí, ya. No, ya. No, si no nos cuidamos, bueno. Cuídate porque al rato he hecho. Sí. Pues mira, me dijo, esta mujer insatisfecha, por eso esto, esto, esto. Y me dijo, concluyó, tío, yo no quisiera ser como Alma. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Sí, qué bonito. Y es una chica que tiene 16 años. Sí. Hermosa. Sí. Porque tu intención como dramaturgo no es mandar un mensaje. No, nunca. Ah, ok. Nunca. Yo creo que cada quien toma lo que cree que ese texto le mueve. La obra se trata de lo que la gente quiere que se trate. Claro. No lo que el autor quiso dar, entender, o esta cosa que es terrorífica de dar mensajes. Eso de que tú estás seleccionando a través del teatro me parece algo muy elemental y muy básico que pues no tienes razón de ser. Claro. Uno no debe dar mensajes ni debe decirle a la gente esto está bien, esto está mal. Debe de exponer lo que pasa en la naturaleza humana y que cada quien tome lo que crea conveniente y a ver qué le pasa. Sí, eso es lo bonito, ¿no? Que cada espectador puede tener una lectura diferente. Por ejemplo, en estos dos testimonios que nos dan, Luisa dice una cosa maravillosa, Michaus dice otra y Zayde dice otra. Entonces, eso es bonito, que cada quien pues toma, como decía Albert. ¿De qué se trata la obra? Bueno, pues de lo que cada quien, según sus experiencias y según también su momento que esté viviendo, porque tiene mucho que ver con eso, ¿eh? El momento en que se esté viviendo o cómo le toca a uno o no esa obra. Además es una obra que yo la veo totalmente atemporal. Lo mismo pudo haber sucedido hace 20 años, 40 o ahorita o incluso. A ver, pero ahora yo te entrevisto a ti. ¿Qué decías tú que te había hecho también click? Pues porque de repente estás con gente que trabaja en área de servicios y no tomas en cuenta todo lo que hay detrás, ¿no? Que al fin de cuentas también es una persona, una persona que tiene que resolver situaciones y sobre todo este... Hay rencores, ¿no? Hay rencores. Y además hay una cuestión. Este, la soledad. Que es un tema que yo creo que está... En estos días, a pesar de que tenemos el celular, que estamos mandando mensajes y likes y corazoncitos y todo. Curiosamente la gente está más sola. Oye, y lo otro, no sentirse aceptado, que es una cuestión... También. No nada más de esta época, digo. También, también. Pero ahorita se está exacerbando, ¿eh? Sí. La necesidad de ser aceptado. Sí, claro. Y aquí estamos hablando de que Alma quiere ser aceptada. De una forma u otra y además porque ella se encadena, ¿no? A esta relación básicamente porque siente que le debe algo a quien la salvó, ¿no? Entonces, este, si hay momentos que dices... Sí. Y como que te dan ganas de ir a salir corriendo a componer tus cosas. Y las culpas, ¿no? No, tú no. Así que eso también... No, así nos vamos a... Aventamos otro programa y vamos así todo. Sí, son muchos los temas que pueden salir de aquí de sombras en el paraíso, ¿no? Y los deber, ¿no? El deber. El deber que pesa y sobre todo, por ejemplo, nuestras generaciones que todavía tenemos este... Todavía ya los milenials ya como que se zafan un poco y dicen, ay, yo quiero vivir, aunque sea este la condeche y fiado, ¿no? Pero este el día. Sí, la verdad. Rápido, una anécdota muy chistosa. Fue mi madre. Ajá. Y este, y el día del estreno. Ah, sí, la vi. Y entonces ya estoy platicando con ella y me dice, oye, sí me gustó la obra, qué extraordinaria actuación de ángeles, qué bonito el movimiento. Y tú, pero yo tengo una duda, ¿quién habrá escrito esto? No sé. Yo no sabía quién era. Bueno, ¿y qué pasó cuando sabe? ¿Qué te dijo? Ah. Ah, o sea, así de mal te fue conmigo. Exactamente. Ah, sí, porque la mamá siempre, aunque te diga. Lo toma, ¿verdad? Sí, no, ¿cómo no? O sea, como si fuera, como si uno. Claro, lo escribiste por algo. No ficcionara, ¿verdad? Como si uno no se ficcionara, como si fuera la realidad. Totalmente. Sí, no, no. Termina esta temporada. La vas a extrañar, híjole. No, pero no vamos a acabar. ¿Vas a seguir? Vamos a. Ah, perfecto. No sabemos si ahí, pero va a seguir la obra. Sí, va a seguir. Perfecto. Ves que da para mucho, ¿eh? Se está buscando otro espacio o se están buscando giras o. Ah, qué bueno. No, esto no termina. Qué bueno, qué bueno. No, no, no. Atención, si alguien tiene un teatro hermoso, bello, que quiera una excelente obra, por favor, vaya a ver Sombras en el Paraíso y contrátenos. Ya habrá, ya al sur, este, bueno, ya después platicamos de qué teatros. Oye, debemos ir a un circuito como nos hacían antes, ¿eh? Sí. Aquí ya empezamos en la zona norte. Nos vamos al sur. Nos vamos al sur, ¿verdad? Después nos vamos al este, al oeste, luego otra vez. Yo creo que eso sería un circuito padre, porque muchas veces también la gente, el desplazarse, aunque en domingo es mucho más fácil porque hay menos tráfico, pero desplazarse a un punto que le quede, pues, al otro polo de la ciudad como que se les dificulta. Entonces, a lo mejor nos vamos a acercar para allá. Ajá. No sé, vamos a ver. Sí, pero ahorita está en la Roma, en la teatrería, en la sala B, entonces. Además, no hay este, ¿cómo se dice? Parquímetro. No hay parquímetro. No hay problema de estacionamiento, no lo hay. No hay, no hay. Y además está muy padre, se ha puesto muy en onda la Roma, muy en onda. Entonces, hay pa' todo. Entonces. Llegar tempranito, como decía Cristina Michos, caminar, ¿verdad? Comer por ahí. Está tan hermoso, Álvaro Obregón, que está en una cuadra ahí, está tan bonito, Álvaro Obregón. Comer en los restaurantes que están también accesibles por ahí. Y ya se van al teatrito, y después de ahí se ponen a cenar para platicar, a tomar la copa. Así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ajá. Pues entonces. Disfrutamos mucho. Fíjate ya, después de un negocio podemos hacer una ruta, ruta de cultura. Ándale. Ya lo dije. Está muy bien. Se tapaba. Ah, yo los invito este domingo también a las 12 del mediodía. Voy a leer cuentos para niños en esta hermosa librería de Elena Garro, la librería de Elena Garro. De fondo de cultura económica. Aquí, aquí en el. En la condición. No, no, no. Perdón. No, este es la Rosario Castellón. La Elena Garro también del fondo de cultura económica. Está en Coyoacán. Ok. En la calle Fernández Leal. Perfecto. Entonces los invito a la entrada, es libre. A las 12 llevan a sus sobrinos, a sus nietos, a sus hijos. Voy a leer un cuento muy hermoso sobre los volcanes. Otro cuento que, bueno, dos cuentos más que son sorpresa. Y pues los espero ahí. La entrada es libre. Vayan. Y ahí llevan a sus hijos. Después ya los van a depositar, como dice uno. Y después ya se van al teatro. Me parece. Domingo. Pero dejan algo. Son maravillosas las lecturas de Alberto Estrella, ¿eh? Oye, nunca he estado en una. Pero puse la cuestión de escucharla. Y con los niños, además. Con los niños. Me gusta mucho. Es una labor que hago altruistamente. Cada mes voy a una escuela o a una librería o en un lugar. Es algo que me propuse hacer porque me llena mucho y porque creo que también un actor debe de tener esta visión social que es importantísima. En donde uno otorga algo a la sociedad, que le ha dado mucho a uno. Entonces yo estoy ofreciendo este servicio. ¿Y a cuánto tiempo llevas haciendo eso? Esto, con el Círculo Teatral de Alberto Estrella, te invitan a leer. Llevo seis años. Aunque se suspendió dos años. Pero en el programa de Bellas Artes, yo soy uno de los fundadores. Hace 15 años ya que empezó este programa de lecturas. No nada más para niños, sino de fomento a la lectura. A cualquier edad. Pero específicamente yo me estoy dedicando con este programa a los niños. El Círculo Teatral de Alberto Estrella te invitan a leer. Ah, pues, ahí está. Para que siga, obviamente, porque el Círculo Teatral sigue. Sigue vivo. Sigue girando. Y va a estar y va a volver por todo a lo grande. Porque realmente haber hecho un espacio en un lugar donde la gente dice que de repente no se puede. Porque dicen que el teatro siempre está en crisis. Es un espacio que nos arrebató la comunidad artística y el público. Y se lo merecen. No es un espacio mío, ni es un espacio de Víctor, ni de los socios. Es un espacio de la comunidad. Y por lo tanto, ya que el gobierno y que las autoridades, digámoslo así, culturales, no se interesan por el espacio, lo vamos a levantar a través de la iniciativa privada. Y va a ser así. Es la única manera que estamos viendo nosotros. Y ya se ofrecieron varias empresas que no tienen absolutamente nada que ver con la cultura para ayudarnos a levantar ese espacio. Y así va a ser. Y bueno, pues no quiere las instituciones culturales estar muy ocupadas en otro aspecto. Pues nosotros nos ocuparemos de levantar. Sí, en ver si la chela está caliente o no. Entonces, este... Ay, sí, o sea, cuánta estupidez. Perdón, perdón. Lo dije yo, no ellos. O sea, cuánta estupidez. De verdad, este... Esperemos... Digo, lo que está motivando es que precisamente la gente se integre más a ejecutar para que podamos... Oye, no puede ser que una cementera nos diga qué necesitan, ¿verdad? Lo que necesitamos ahorita, y que lo estoy diciendo en todas partes, es que verifiquen el edificio que está en el número 107, que fue el que golpeó a nuestro espacio. Porque... Si no va a volver a pasar lo mismo. Claro. Y si ese espacio no está bien, desafortunadamente lo están habitando ya. En el 109, perdón, quise decir. Nosotros somos el 107. Entonces... En la calle Veracruz. Veracruz, número 109. Necesitamos que alguien que realmente sea consciente nos diga que ese edificio esté en buenas condiciones o en malas condiciones para poder proceder. No podemos hacer nada absolutamente porque estamos parados. Ya nos dieron el permiso para nosotros demoler, tenemos que demoler. Pero no podemos seguir adelante si no se verifica esto. Me lo dijo el alcalde de la Cuauhtémoc. Sí, sí, Alberto. Ahorita mismo tomo cartas en el asunto. Señor alcalde, estoy esperando su respuesta. Muchas gracias. Pues entonces vamos a unirnos para que el círculo teatral esté... Sobre todo que hagan esto, me identifico un poco porque precisamente nosotros estamos ahorita en otra cabina, porque el temblor nos sacó, o sea, el edificio de al lado donde estaba la cabina pasó lo mismo y no se puede meter uno otra vez a la cabina, porque el edificio está recargado y todavía no hay, no termina de decir si se mueve, se cae, lo sostenemos o qué onda. Pero ese edificio lo tienen que demoler, se nota a vistas que está totalmente dañado. Fue uno de los más dañados aquí en la Condesa ese edificio. Pero nosotros seguimos aquí. Así es. Como el círculo teatral, que también va a estar. Continúa vivo. Va a continuar vivo. Y si te gusta el teatro, por favor, apóyalo. Ve a ver Sombras en el Paraíso. Y pues ha sido un gusto, Juan Ángeles, verte en escena One More Time y que la intensidad haya todo. Que continúe, ¿no? Y además está más guapa que nunca Ángeles y más actriz y más mujer. Pues es la verdad, o sea, y además fíjate que esa faceta, esa parte de la 3X no se la conocía. Entonces, este, y mi cara, entonces. Para qué veas, sigue intensa. Por lo menos, oigan, oigan ustedes, por favor, echenme una flor. Es que cada vez tengo que ofrecer algo nuevo, ¿no? Sí, yo dije, híjole, Juan, Juan, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Yo me ruboricé. No, no es cierto, está padre, qué buena felicidad. Yo cuando mi primer ensayo a esa escena, sí me costó trabajo. Y además por la complicidad, ¿no? Le mandé un mensajito a Víctor y le digo, Oye, pues es que uno se pone nerviosa y se ruboriza. Y le digo, dame chance. Voy de poquito a poquito. Porque si la primera vez ya. Pues no, nada más fue leído. Te lo voy a dar, pero espérame. Espérame tantito, espérame. No, pues sí, pero sí agarro vuelo. Entonces, y pues felicidades a Víctor Carpintero, que este, un gusto ver otro trabajo de él como director. Y este, obviamente se ve la complicidad. Y pues con el señor Alberto Estrella, ahora dramaturgo. Ah, bueno, ya tienes como más de una decena de obras, ¿no? Sí, tengo como 20 obras. Ah, está, pues ya. Ya. Ya tu libro. Ya tiene para, ya, ya, ya. No, para montarlas y ya después ya. Te digo, porque yo me he ido a escribir los libros. Yo también escribo sonetos. Entonces, ese es uno de mis objetivos este año. El estrenar el primer libro de sonetos, que se llama Sonetos de amor, desamor y otros sentires. Ok, pues ahí está. He leído algunos. Sí. Ya te leeremos y cuando ya lo tengas o si, bueno, cuando ya esté, digo, ya estés con la, con la editorial o la forma como quieras comunicarlo, pues aquí está La Buena Vida. Y pues vamos a seguir y la dramaturgia. Vayan este domingo también a la librería El El Agarrón. En Coyoacán. En Coyoacán. A las 12 del mediodía entra la libro. Hay que escuchen una lectura para los chavitos, que sí sería interesante ver que los chavitos están escuchando lecturas, porque creo que ya lo que menos hacemos es leer. Bueno, las generaciones nuevas. Es verdad. O los padres ya no les leen a los niños, ya los entretienen ahí, ahí está tu iPad o tu celular. Claro, ahí deja de molestarme muy mal, eh. Y ahora sí llora. Y ahora los dejan ahí. Hay que enseñar a los niños a que se respeten a sí mismos con su tiempo y que tomen espacios. Desconecten sus celulares a la hora de la comida, desconecten sus celulares y sus iPads en la hora en que te hacen sus tareas. Y es muy importante, antes de dormir, acérquense a sus hijos, leanles, platiquen con ellos de verdad, para que no les pase lo que les pasa a Alma en sombras en el paraíso. Una incomprensión total y una falta de comunicación absoluta. Una soledad tremenda. Ah, ya. Ahorita voy a ir a una fiesta o algo. Bueno, es que se permea la soledad. Sí, hay que leer, hay que leer. Sobre todo porque se pierden muchas cualidades. Oye, pero los griegos lo decían. Pues sí, pero... Hay que sufrir, hay que vivir las emociones más intensas y desbordadas para después estar feliz en la vida. Y también decir, qué bueno que a mí no me está pasando. Toma conciencia de eso y empezar a vivir la vida. Lo que pasó con tu sobrina que dijo, yo no quiero vivir la vida de hermano. Qué bonito eso, ¿no? Entonces, bendito. Ok. Pues ya estamos. Mil gracias, mil gracias. Y seguimos aquí en La Buena Vida. No se vayan. No se vayan, no se vayan a ustedes. No se vayan, no se vayan. No se vayan. Mid, oyomos. No se vayan, no se vayan a las personasitas. Si no, pues ya se vayan a las personas. Que laisa es danza. No se vayan. Sin, solo tiene un barcelone. Y surv Councillor. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!